Acá tenemos muchas cuentas y hidrográficas que nacen, pero nuestras comunidades están de aquí a un día de viernes, ya se refiere a pluvial, y por una hora ya se refiere a Ere. En la parte baja se concluye, y ahí están las comunidades, pero aquí nos falta el tema todavía de alcantarillado. Para hacer alcantarillado o pluvial o sanitario, bueno, en la cabecera alcantaral se la puede hacer, pero en las comunidades es totalmente difícil, y el costo de sus proyectos son altísimos, por lo tanto las familias están dispersas. Una familia está a un kilómetro, otra familia está a dos kilómetros, entonces es una infección inmensa. Ahí nosotros estamos planteando las unidades básicas sanitarias. para cada familia, y eso va a permitir que ellos puedan tratar. Hoy hay tecnologías buenas. La calidad del agua es fundamental, ahí es importante también ir involucrando a los ministerios acá. En el caso del Ministerio del Ambiente, también vemos importante, llamado Erwin, creo que es importante aquí incluir a los ministerios de Agricultura, porque estamos hablando del tema de seguridad alimentaria, porque es parte de la nutrición. Entonces queremos ir implementando, como ya saben, la mañana, nosotros hemos solicitado la competencia al señor prefecto para trabajar en temas de producción, seguridad alimentaria, y también ir incluyendo. Hay temas que en esta mesa podemos ir priorizando y considerando estos compromisos. En nuestra parte estamos ya, nuestra prioridad no hemos tomado esto. Como en la mañana decía, es bonito construir espacios cubiertos, pero si no tenemos adulta, o podemos tener lindas materias sanitarias, pero sin agua no funciona, entonces ahí vamos nuestra prioridad, y creo que el señor Presidente de la República, a tomar esa prioridad hoy, a través de la Secretaría Técnica de la Amazonía, ha manifestado al señor Ministro, también a esa predisposición de trabajar por lo que es servicios básicos, agua potable. Entonces en este camino y con este apoyo que lo vamos a tener dentro de la mesa, que mejor todavía vamos a ir trabajando para ganar. Muchas gracias. Tantos proyectos para las comunidades de la Nación de Nuevo Granado, que es fundamental para ellos, este apoyo, lo tenemos proyectos para que se puedan. Igualmente al compañero de Secretario, para que se pueda ir llevando este proyecto de ampliación de cobertura que va a haber solicitado, para que lo haya traído a la señora Quimista. Sí, hay una. Gracias. 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 Gracias.